Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial de la marca TP-Link, su producto, una cámara robótica modelo C200, cómo utilizar la app Tapu. En esta oportunidad vamos a compartir cómo descargar, el primer paso sería descargar la app. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos especializamos en lo correspondiente a todo lo que es cámaras de seguridad. Les comparto mis números telefónicos, estamos en Guayaquil, Ecuador, y si tienen algún proyecto o alguna novedad, me pueden escribir a mi WhatsApp. Mi red de la casa tiene mi apellido que es Riva de Neira. Estando conectado dentro de mi red, yo me voy a descargar la app. Puedo poner simplemente Tapu, o puedo poner TP-Link Tapu. Esta es la app que utiliza, en este caso, la línea de producción de la empresa TP-Link Tapu. Comienza la descarga, espero que termine el círculo, y ya se me ejecuta la Tapu. No por ejecutarse, significa que yo ya lo puedo utilizar. Aquí me vienen unos términos de política de privacidad y términos de uso. Le pongo continuar, pero me encuentro con la pantalla. Me encuentro con la pantalla que me está pidiéndome un ID de TP-Link, o sea, un usuario. Un usuario de TP-Link con una contraseña, quiere decir que tengo que registrarme, en este caso, en TP-Link, haciendo clic en esta opción. De esta forma, yo ya he descargado, pero todavía no me he registrado. Me bajé el app, pero todavía no entro en el Facebook, por dar un ejemplo. Un correo electrónico y una contraseña. En el siguiente video, les voy a hacer ese tema. Saludos, gracias por ver este video.